San Francisco San Francisco conocerás amigos de verdad cuando vengáis a San Francisco conoceréis el verano del amor veréis las calles de San Francisco llenas de gente con flores por doquier de todos los rincones con raras vibraciones gente emergiendo nuevas generaciones nuevas explicaciones gente emergiendo en movimiento en movimiento para venir a San Francisco con una flor tu pelvas de adornar los que vengan a San Francisco vivirán el verano del amor los que vengáis a San Francisco conoceréis el verano del amor a San Francisco de a San Francisco de